El pasado miércoles a Bengoa se las prometía muy felices tras terminar la sesión dando forma a una magnífica figura que nos aventuraba el final de la corrección del corto plazo. El valor detenía su caída en las inmediaciones de los 4 euros, precios en donde presenta un importante nivel de soporte y todo nos hace pensar en la continuación de las subidas. No obstante, los descensos de las últimas sesiones no le han permitido superar la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales alcanzados el pasado mes de junio. A pesar de todo, las perspectivas técnicas siguen siendo buenas, si bien deberíamos esperar a que consiguiera superar la resistencia de los 4,50 euros. Esto nos confirmaría el final de la corrección del corto plazo e impulsaría el valor a atacar el nivel de los 5,14 euros. Los niveles de acumulación son impecables y no apreciaríamos una extensión de los descensos del corto plazo mientras que se mantenga cotizando por encima de los 4 euros. El nivel clave de demanda se encuentra un poco más abajo en los 3,35 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. El nivel clave de demanda se encuentra un poco más abajo en los 3,35 euros.